Noticiero Estelar Como todos los días, las noticias más importantes que se han generado aquí en El Salvador y también a nivel internacional. Así es, este 3 de julio, Manuel y amigos televidentes, es un gusto estar con ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Nosotros vamos a comenzar con nuestros titulares. Son las imágenes que marcaron un antes y un después en la colonia La Málaga de San Salvador. 11 años han pasado desde la tragedia y hoy familiares y amigos recuerdan a las víctimas. El Salvador vuelve a ser parte de la instancia internacional que comparte información relacionada al combate de lavado de dinero y actos de corrupción. Ya le contamos. Centenares de personas fueron evacuadas. Un incendio en el corazón de la capital generó alarma este miércoles. El cuerpo de bombero trabajó al máximo de capacidad para sofocar las llamas. El virus del dengue continúa generando preocupación en distintos países. Las hospitalizaciones y casos sospechosos se cuentan por miles. En esta emisión le ampliamos. El río Bravo continúa cobrando víctimas. Esta vez autoridades buscan el cuerpo de una niña inmigrante de tan solo dos años que habría desaparecido el pasado lunes. Mientras el presidente Donald Trump envía un contundente mensaje a quienes siguen aventurándose a cruzar la frontera. Vamos a comenzar esta emisión estableciendo contacto hasta la zona de la colonia Málaga en San Salvador. Ahí se encuentra el periodista Ernesto Cornejo. ¿Pero por qué vamos a ir hasta este lugar? Porque hoy se cumplen 11 años de una tragedia que ocurrió precisamente en esta zona de San Salvador. Una tragedia que llenó de luto no solo a las familias de las 32 víctimas, las personas que perecieron en ese lugar, sino a todo el país. Ernesto Cornejo se ha trasladado pues hasta la zona para compartirnos más información. Pues estamos a la expectativa de una temporada de lluvias y estamos pues en un momento en el que hay que recordar a las víctimas de esa tragedia. Así es Manuel y amigos televidentes, precisamente recordemos que las intensas lluvias, la falta de obras de mitigación en una tragedia, como ya lo mencionábamos, cobró la vida de 32 peligreses de la iglesia Elim. Ellos salían de servicio cristiano cuando fueron sorprendidos por el incremento del caudal del río El Arenal. Pero les hemos preparado un informe en el que le vamos a detallar más sobre esto. Y Ernesto Cornejo está ahí con nosotros para hablarnos del tema Ernesto. Buenas noches Ernesto, te escuchamos. Buenas noches compañeros en los estudios y amigos televidentes. En efecto, como ustedes ya lo mencionaban, son 11 años que hoy se cumplen de esta tragedia que enlutó a más de 30 familias. Pues recordarles que fueron miembros de la iglesia Elim que se transportaba en un bus cuando una repunta del río que se encuentra en esta zona los sorprendió y lastimosamente ellos perdieron la vida. Entre las víctimas encontraron cuerpos, pero no así otros que todavía hasta la fecha continúa con la esperanza de por lo menos encontrar los restos. Nos encontramos con una de las familiares que nos expresaba antes de entrar al aire que todavía no han encontrado los restos de su hijo. Aún 11 años después, aún sigo esperando alguna noticia, algo que me dé esperanza, pues porque tener un hijo así, desaparecido, pues como no lo enterré, yo no vi el cuerpo muerto. Para mí, él no está muerto, es como si él estuviera vivo, Andy anda por ahí y esperando que regrese a la casa, no es fácil, no es fácil lo que ha pasado y es un dolor eterno, un dolor que jamás se va a poder borrar, siempre va a estar allí presente por la ausencia de mi hijo que es una parte de mí que hace falta. ¿Las autoridades qué le han dicho? Pues las autoridades hasta este momento pues no han dicho nada, no sabemos nada de ellos, esperamos que tal vez más después pues ellos digan algo, algo que nos dé esperanzas. Como le digo, yo sigo esperando, que sea pequeña esperanza, pero la tengo allí, de que mi hijo pues pudiera aparecer con vida y no saber lo que está desaparecido porque preferiblemente es ver a una persona muerta, enterrarla, a tenerla perdida para siempre y no saber qué fue de esa persona. Gracias. En Cristo mencionaban ellos por su parte, nosotros nos vamos a mantener pendientes de todo lo que se vaya desarrollando en los próximos minutos en torno a esta vigilia que se va a tener en este lugar. Como vemos, pues familiares han venido a recordarlos, unos traen flores, otras fotografías, incluso algunos pues todavía recuerdan esa noche a las 8.45 cuando se conocía de esta trágica noticia que no sólo enlutó a las familias, sino también a toda una comunidad cristiana a nivel nacional y por supuesto a toda la sociedad en su particularidad. Nosotros nos vamos a mantener pendiente del desarrollo de esta noticia acá en la Colonia La Málaga y por supuesto en nuestra próxima emisión le vamos a estar llevando todos los pormenores en torno a este tema. Así es Ernesto, estamos pendientes de esta información, como decíamos para todos los salvadoreños este es el recuerdo de una tragedia, pero para esas familias es el recuerdo de la pérdida de un ser querido, una situación difícil de borrar, un trauma con el que hay que vivir y ese fue un capítulo muy doloroso para estas familias. Luego de ahí se comenzó a hacer obras de mitigación en ese lugar porque se inundaba toda la carretera en la zona de la quebrada del Arenal, del Río Arenal y esto pues definitivamente nos lleva a que recordemos cada instante, cada situación que ocurrió ese fatídico 3 de julio hace 11 años. Veamos a continuación lo que les hemos preparado. Estas imágenes causaron indignación e impotencia, un bus repleto de feligreses de la Iglesia Elín eran arrastrados por una correntada del río El Arenal tras un repunte en el causal generado por las intensas lluvias registradas la noche del 3 de julio del 2018 en las cercanías de la Colonia La Málaga. En total fueron 32 las víctimas de la tragedia. Los trabajos de recuperación se extendieron durante varios días. Solo la mitad de los fallecidos fueron encontrados en las colonias adyacentes. Los otros cuerpos fueron localizados hasta el lago Xuchitlán y en la represa el cerrón en Chalatenango. Las autoridades de ese entonces sostuvieron que sí se cumplió con las obras de mitigación. El caso pasó a instancias judiciales con demandas penales en contra del ministro de Obras Públicas y la alcaldía de San Salvador. Sin embargo, se omitió las investigaciones. Este es un informe para Noticiero Hechos. Una tragedia que nos hace recordar la fragilidad de nuestro país ante las lluvias y los trabajos que constantemente tienen que hacer las autoridades precisamente para evitar que continúen este tipo de casos. Evidentemente no una tragedia como esta, pero sí durante las lluvias pues sabemos que nuestro país ha sido muy vulnerable y que muchas personas también mueren debido a la crecida o el desborde de los ríos o además de que viven en zonas de alto riesgo. Vamos a hablar de otros temas. Una bodega y un negocio fueron reducidos a ceniza por un incendio que se registró en la capital. Inmar Batres estuvo en el lugar y nos presenta más detalles en el siguiente informe. ¡Sabe, sobe, sobe! Un incendio consumió por completo tres locales ubicados en la sexta avenida sur, un comedor, una venta de antigüedades y una bodega de chatarras. Los bomberos hicieron todo lo posible por sofocar las llamas. Que por una columna que estaba allí de madera empezó a salir humo e intentamos abrir el portón y no se pudo porque no había nadie en el comedor. Y ya cuando lo logramos abrir ya fue tarde, ya las llamas ya estaban bien altas, ya no se pudo. Y como aquí el problema es que no hay agua, a veces cae, a veces no cae. Casi tenemos un problema con un bombero, verdad, porque se vino el paderón que casi le caía, pero gracias a Dios no le cayó, verdad. El fuego se propagó rápidamente porque si ven, es estructura de bajaré que hay bastante madera, lámina y la chatarra. Eso imposibilita hacer bien rápido las labores de bomberos. Más de 500 alumnos del Centro Escolar Costa Rica y cerca de 100 del Instituto Salvadoreño de Superación Integral fueron evacuados. Pero los de marzo no estaban los de primer año, todo fue un éxito, los profesores siguieron las indicaciones y los alumnos también y gracias a Dios no tenemos nada que lamentar. ¿Cuántos alumnos fueron evacuados? Fueron evacuados 120 alumnos. Y habilitamos el portón norte para que salieran todos, maestros, alumnos, padres de familia y los trasladamos aquí al parqueo de aquí abajo de la policía. Los cuerpos de socorro se unieron al esfuerzo para sopocar las llamas. En el hecho no se reportó traslado de víctimas. La movilización de algunos equipos, ya mangueras y algún material que está estropeando las labores de los bomberos. Se ha dado seguridad a los bomberos, pudieron ver una pared sucumbió en el siniestro y por poco y deja atrapados a dos elementos de bomberos, pero solo fue el susto. Los primeros informes indican que el incendio se pudo prevenir. Cuerpo de bomberos señala que todo fue provocado por un cortocircuito y es que en el centro de San Salvador los locales no cuentan con las instalaciones eléctricas calificadas. Agreguemosle a eso también la irresponsabilidad que puedan tener los que puedan estar habitando los edificios, cargando, sobrecargando los tomas corrientes y eso puede provocar que se den situaciones como estas. La pronta acción de los bomberos logró detener las llamas antes que se propagaran a los locales aledaños. Las pérdidas de los comerciantes ascienden a más de 5 mil dólares. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero 8. El cuerpo de bomberos nacionales dio a conocer que de enero hasta junio han atendido 905 casos en maleza seca, es decir, 905 incendios en maleza seca. 132 han sido forestales, 45 embotaderos, 323 estructurales y 178 incendios en vehículos. Y con pistola en mano, un presunto pandillero se subió a asaltar a los usuarios de un microbus de la ruta 152, pero todo quedó grabado en el sistema de videovigilancia. El periodista Ernesto Cordejo nos cuenta más de esta situación que hizo que pasaran un muy mal rato los pasajeros de esta unidad de transporte colectivo. Es el preciso momento en el que pasajeros de un microbus de la ruta 152 eran despojados de sus pertenencias por un supuesto miembro de estructuras criminales que viajaba en a unidad. El hecho quedó registrado de principio a fin en el sistema de videovigilancia que tienen las unidades de la cooperativa a coste de RL. A través de este mecanismo se han hecho denuncias públicas para que las autoridades inicien con las investigaciones. Lastimosamente todo el año había bajado a cero los asaltos dentro de las unidades. Sin duda debo de entender que este muchacho o la persona que se hace pasar por bandas de criminales, como decir pandillas, quizás desconoce que las unidades tienen videovigilancia en directo. Por lo tanto la prevención que nosotros hacemos es denunciar a las autoridades. Ya la policía tiene conocimiento desde el mismo momento, abren expedientes y creo que no tarda en ser capturado. Acuérdate que las redes sociales son ágiles. El empresario hizo un llamado al presidente de la república para que en su plan de seguridad sean tomados en cuenta. Por eso le hemos solicitado públicamente al presidente de la república que los empresarios del transporte colectivo, estamos hablando de empresas del transporte, estamos solicitando dos cosas únicamente, inversión y tecnología, que es la base esencial para una defensa propia de nuestras empresas. Uno, el patrimonio. Dos, los usuarios, los trabajadores y creo que esto estamos poniendo también nuestro empeño de contribuir a que la delincuencia no se vuelva impune. En los próximos días seguirán expandiendo a otras rutas del país este sistema de videovigilancia y advirtieron a quienes intentan robar dentro de las unidades que serán denunciados. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. En las últimas horas, dos mujeres y siete hombres fueron detenidos por la División General de Tránsito de la Policía Nacional Civil por conducción peligrosa. Esto ocurrió durante un operativo realizado en el Boulevard Constitución, Calle al Volcán y San Antonio Abada. ¿Y qué han dicho las autoridades de gobierno en torno al plan de seguridad? El presidente de la República ya anunció que control territorial se desglosa en siete fases. Ya se lo adelantábamos de hecho ayer. Según el mandatario, con las primeras seis medidas se pretende desarticular al crimen organizado y la séptima será utilizada solo en situación de emergencia. A la fecha se implementan dos etapas, el despliegue policial y el de la Fuerza Armada en zonas comerciales. Y la segunda fase, denominada oportunidad, con la que se pretende reconstruir el tejido social, incidiendo en los jóvenes para que no ingresen a grupos delincuenciales. Dentro de 15 días se anunciará la tercera medida y así sucesivamente hasta completar las seis fases principales. Y mientras tanto, en la Asamblea Legislativa, los diputados esperan conocer la solicitud de 91 millones de dólares que hará el presidente Nayib Bukele para la ejecución de la segunda fase del Plan de Control Territorial. Para los legisladores es importante tener claro el destino de los fondos y cuál será el financiamiento de los pesos. Luego de que el presidente de la República anunciara que necesitará 91 millones de dólares de refuerzo presupuestario para la ejecución de la segunda fase del Plan de Control Territorial, los diputados dicen que esperan conocer la solicitud y su fuente de financiamiento. Esperamos que el presidente mande el paquete a través del ministro de Hacienda, el paquete de información que se necesita, la solicitud de la reasignación podría ser de fondo y establecer la forma en que cómo se va a poder lograr el financiamiento. Deberá cumplir los requisitos que establece la Constitución al respecto, que es de dónde van a proceder, de qué fuente procede el dinero. Que nosotros tengamos la disposición de aprobarlo, tenemos la obligación de verificar que todo lo que sean usos de dinero esté bien respaldado. Advierten que además de analizar la petición, pondrán especial atención al destino de los fondos. En el rubro de seguridad, en el presupuesto de este año, se aprobó casi, creo que más de 900 millones para seguridad. Entonces tendrían que justificar adecuadamente a qué se debe estos 91 millones. ¿A dónde van a ser orientados esos 91 millones de dólares? Y si realmente la respuesta que se espera del plan a ejecutar es congruente con el fondo que se va a invertir. Por ahora no tenemos un plan que se haya presentado, ni el desglose de los gastos, pero si esto, después del análisis, es de beneficio para la población y va en contra de la criminalidad, obviamente que lo apoyaremos. El pasado lunes, la Comisión de Hacienda aprobó un dictamen parcial por más de 30 millones de dólares para financiar la etapa inicial del plan que contempla siete fases a ejecutar. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y en temas relacionados, el diputado independiente Leonardo Bonilla presentó una pieza de correspondencia para reformar la ley de la carrera policial, en el sentido que se aumenta el salario a los agentes del nivel básico de la PNC y que puedan ganar hasta 700 dólares de acuerdo a su desempeño en la institución policial. La petición fue acompañada por la diputada Maite Iraeta de Arena y Raúl Beltrán Bonilla de El PCN. El ministro de Agricultura junto al director de Centros Penales, Osiris Luna, visitaron la granja penitenciaria en Santa Ana para impulsar el proyecto de autosostenibilidad del sistema carcelario. Estas acciones están enmarcadas en la segunda fase del plan de control territorial. A dinamizar esto, a crear todo el proceso de comercialización hasta llegar al consumidor. Eso es muy importante porque el excedente lo vamos a vender, mientras que vamos a sacar las cantidades para que nosotros podamos proveer la comida. Entonces, eso, todas esas grandes cantidades las vamos a estar ahorrando prácticamente al año. A ayudar a que toda la granja, examinarla, sacar un detalle de las necesidades que tienen y lograr que produzca para autosuficiencia. Lo que queremos nosotros es empezar poco a poco que las granjas produzcan la comida, los reos aprendan un oficio y al mismo tiempo ahorrarnos el dinero como Estado porque ellos son una mano de obra que está en aprendizaje y que nos sale de alguna manera económica. Entonces, lograr que ellos logren su propia comida aquí en los centros. Y la Comisión Política de la Asamblea Legislativa acordó solicitar una prórroga a la Sala de lo Constitucional para continuar el estudio de la Ley de Reconciliación. Además, recibieron la terna de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral presentada por la fracción del FMLN. Les ruego, favor, de votar, solicitar 90 días de plazo más allá del 13 de julio. Bien, por unanimidad de los... 90 días de prórroga es lo que solicitará la Asamblea Legislativa a la Sala de lo Constitucional para continuar el estudio y la aprobación de la Ley de Reconciliación. Así lo acordó la Comisión Política. El plazo vence el 13 de este mes y los diputados están contra el tiempo. Hay un dictamen favorable de la Comisión Política para atender el llamado de la subcomisión. Esperaríamos que la Sala lo resuelva. Y si no lo resuelve, pues indudablemente va a ser difícil cumplir con el plazo que dieron ellos, que era improbable, hasta el 13 de julio. Pero igual, se sigue trabajando en el tema. Otro de los temas que abordaron fue la admisión de la terna de candidatos del FMLN para magistrados del Tribunal Supremo Electoral, entre los que figura el actual presidente del ente colegiado, Julio Olivo. Por ahora es el primer grupo parlamentario en presentar a sus candidatos. Arena y Gana continúan estudiando perfiles. Sí tengo nombres que muy seguramente son los que van a venir por parte nuestra, pero mientras el grupo parlamentario no lo haya dicho esto, son los tres que vamos a enviar propietarios. Y estos tres suplentes no estoy incapacitada de los nombres, pero que ya los tenemos, los tenemos. La comisión política y el directorio nacional, igual que los diputados, pues hemos tenido un primer acercamiento donde todavía no hay nombres concretos, hay aproximaciones, hay nombres que se han tirado, pero todavía no es oficial, ¿verdad? Porque ya cuando es oficial es cuando ya emana del partido. El periodo de los actuales magistrados finaliza el próximo 31 de julio. El mandato constitucional establece que tres de los cinco magistrados serán propuestos por los tres partidos políticos con mayoría de votos en la última elección presidencial. Los dos magistrados restantes serán propuestos por la Corte Suprema de Justicia y no deben tener afiliación partidaria. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero antes queremos comentarles una información que está en desarrollo y es que autoridades en Honduras confirman que al menos 26 personas han fallecido en un naufragio en el sector de La Mosquita en el departamento de, gracias a Dios, en la costa atlántica. José Domingo Mesa, vocero de las Fuerzas Armadas de Honduras, dijo a medios locales que en la embarcación capitán Wally iban al menos 73 personas cuando ocurrió el accidente. 47 personas lograron ser rescatadas. Más temprano, este miércoles, ocurrió otro incidente similar cuando una embarcación con 40 personas náufragó en la misma zona en esta oportunidad sin reportarse cifras fatales. Vamos a ir a comerciales, ya regresamos con más de Noticiero Hechos. Así es, les vamos a contar que el ministro de Trabajo se reunió con el fiscal general para solicitar información sobre los avances en las investigaciones de los crímenes de líderes sindicales. Además informó que han encontrado anomalías cometidas en la antigua administración de la cartera de Estado. Tras un mes de haber tomado las riendas del Ministerio de Trabajo, Rolando Castro dice que ya han encontrado las primeras anomalías que se estaban ejecutando al interior de la institución. Hemos encontrado niveles incluso de irregularidad y de corrupción que lindan ya con la corrupción. Estamos armando procesos de investigación ya interna. Rolando Castro dice que ya se han solicitado auditorías al interior del Ministerio. En ellas, incluso, podrían salir a la luz más casos de corrupción. Esperamos el informe final de las auditorías para ser responsables y no solamente deducir responsabilidades administrativas, sino también aquellas que tengan orden penal las vamos a venir a presentar a esta institución. Según el actual titular del Ministerio de Trabajo, se han mantenido deudas en antiguas administraciones. Por ejemplo, no se solicitaron investigaciones de los asesinatos de líderes sindicales, casos por los que incluso existen dos demandas ante la OIT. Para agilizar el proceso, Rolando Castro se reunió con el fiscal general de la República, Raúl Melara. Las víctimas sindicales fueron Abel Vega, asesinado en Santa Ana en el año 2010, y Gilberto Soto en 2004. Para revisar cómo van estos casos, nos van a informar y además de eso lo vamos a trasladar a nivel de OIT, el caso de Abel Vega. El caso de Gilberto Soto, sindicalista de los Tinter, también inicia ya un proceso fuerte de indagación y de investigación sobre esa ví. Durante la reunión, Rolando Castro también presentó un aviso penal por el caso de Iván Alexander Sandoval, un vendedor de Santa Tecla, que murió durante los disturbios registrados en noviembre de 2018. Hay que armar un peritaje de lo más técnico y científico posible para ver si fue disparado esa arma por un agente del CAN y la deducción de responsabilidades que estamos pidiendo, ya que el agente, todo cuerpo de agentes metropolitanos de El Salvador, su único jefe inmediato y al que reciben órdenes, es al alcalde, según lo dice el Código Municipal. Un caso al que el titular del Ministerio Público se comprometió a resolver lo más pronto posible. Como Fiscalía tenemos la obligación de comenzar con el procedimiento de iniciar las investigaciones respectivas, y así mismo ha presentado una solicitud a través de OIT, en la cual pide que podamos dar algún avance acerca de las investigaciones que se han estado realizando en algunas denuncias internacionales que como país teníamos. Se espera tener resultados sobre los tres casos que a la fecha se mantuvieron engavetados. El ministro de Trabajo aseguró que continuarán ejerciendo presión hasta dar con el paradero de los hechores. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. El representante legal de los exfuncionarios Mauricio Ramírez Landaverde, quien fue ministro de Justicia, y Marco Tulio Lima, quien fue director de centros penales, presentó ante el Ministerio Público un informe detallado de cómo se administraron los fondos de Azocambio. La ONG encargada de manejar las tiendas penitenciarias son tres millones de dólares, pero asegura que todo fue destinado para los gastos que la asociación requería. El abogado sostiene que con estas pruebas de descargo, espera se esclarezca la situación y que finalicen las acusaciones contra sus clientes. Aquí están las evidencias legales, formales y contables que desvirtúan el cometimiento de cualquier hecho delictivo. Aquí va detallado a dónde se invirtió cada centavo. Por ley, el dinero que provenía de las tiendas y por el estatuto de la asociación tenía que ser destinado única y exclusivamente a centros penales. Y es lo que se ha hecho. Mire, se invirtió primero en el personal de las tiendas, a pagarles salarios a AFP, seguros, etc. Y luego se invirtió en médicos, enfermeras y en una serie de rubros que exclusivamente tenían como finalidad el trabajo de centros penales para el proceso de rehabilitación y reinserción. Todo se invirtió en la institucionalidad de la Dirección General de Centros Penales. El Salvador reingresó al Grupo Egmont, una red internacional de inteligencia financiera compuesta por 159 países. La Fiscalía General de la República informó que la reincorporación del país en el conglomerado fue gracias a la participación de la Unidad de Investigación Financiera del Ministerio Público en la 26ª plenaria del Grupo Egmont. Recordemos que El Salvador fue expulsado en octubre del año pasado luego del incumplimiento al acuerdo de no divulgación de material reservado que el expresidente Mauricio Funes expuso durante su campaña a la presidencia sobre un reporte de operaciones sospechosas conocida como ROS. Esto es sumamente importante, es una noticia que hemos estado esperando y para la cual la Fiscalía General de la República no solo se ha venido preparando sino cumpliendo con una serie de requerimientos que han sido presentadas. En la sesión plenaria que se ha dado en Gafik esta misma mañana nos han comunicado oficialmente que El Salvador vuelve a ser parte del Grupo Egmont y volvemos a tener todas esas facilidades que nos van a ayudar a combatir el lavado de dinero y activos. Vamos a seguir hablando de temas judiciales. Este día fue presentada la acusación formal contra tres agentes de la Policía Nacional Civil por el homicidio de Camila, una mujer transexual, quien supuestamente fue privada de libertad a finales de enero. Según el Ministerio Público, los elementos de la policía le propinaron una golpiza que causó su muerte días después. La Fiscalía cataloga el hecho como un crimen de odio debido a la condición de la víctima. La audiencia inicial se programó para el próximo viernes a las 11 de la mañana. Y en más información, como recordarán, el pasado viernes se reportó la privación de libertad de 40 pasajeros que se conducían a bordo de un bus de la Ruta 202. En ese mismo hecho, dos mujeres fueron violadas. Un caso que alarmó a la ciudadanía. Se capturó a tres presuntos implicados, quienes este miércoles enfrentaron la audiencia inicial, pero el requerimiento, la acusación, es por resistencia, no por el delito de violación y privación de libertad. La jueza encargada del caso decidió dejar en prisión a los acusados mientras Fiscalía amplía la información. Y la ministra de Salud, Ana Orellana, ha confirmado una reducción de casos de fiebre tifoidea, aunque los contagios por dengue siguen aumentando. A principio de 2019, el Ministerio de Salud detectó un aumento del 38% en comparación al 2018 de personas con fiebre tifoidea, una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Salmonella que se encuentra en el agua o alimentos contaminados con heces de personas. Ya volvió a la zona de seguridad. Ya cayó totalmente en descenso y lo encontramos en la curva verde, que en el corredor endémico siempre va a haber tifoidea, pero tiene que haber una cantidad mínima, razonable, que pueda manejar el sistema. Y en ese momento nos encontramos ahorita nosotros. A la fecha, las autoridades de salud contabilizan 1,328 casos. El 60% proceden del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el 35% del Minsal. Ana Orellana también destaca una reducción de casos de paperas, una enfermedad que agranda las glándulas salivales. A inicio de este año se reportaron 888 casos, un aumento de 790 respecto a 2018. La población más afectada ronda los 19 y 39 años. La tiritis también ya va a la baja y siempre hemos encontrado que más del 50% de los pacientes con paperas, parotiditis paperas, están entre los privados de libertad y personas que trabajan de forma asignada como maquilas o call center. Lo que continúa preocupando a las autoridades es el aumento de personas con dengue. 58 casos han sido comprobados, 1,105 están hospitalizados y 4,000 están bajo sospecha. La ministra Ana Orellana descarta la muerte de dos menores por esta enfermedad. No hay muertos, pero sí han habido casos comprobados. Hay más de 4,000 casos sospechosos a la fecha, la semana pasada que la semana 26. Hay más de 4,000 casos sospechosos de dengue, de los cuales 58 se comprobaron con exámenes de laboratorio, ¿verdad? Fallecidos, C. Son más, son como 1,105 hospitalizaciones de casos sospechosos. De todos estos, la verdad, 58 han sido confirmados por pruebas de la autoridad. Autoridades de salud mantienen los esfuerzos a nivel nacional para reducir el índice larvario. Con imágenes de Ricardo Tobar, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Pero no únicamente en El Salvador se está alerta por los casos de dengue. En Honduras la situación es tal que las autoridades han decretado emergencia nacional. El periodista Efer Guevara de la Red de Noticias Alvavisión nos informa. Adelante. Hola, amigos de la Red de Noticias Alvavisión. Qué gusto saludarles desde Tocigalpa, la capital de Honduras, para llevarles este informe especial en cuanto a la emergencia nacional decretada por el dengue la tarde-noche de ayer por parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo del Gobierno de Honduras, en donde autoridades sanitarias, así como también del Comité Permanente de Contingencias COPECO, anunciaban que la emergencia nacional por dengue se extendería no solamente a ciertos sectores del país, sino que a nivel nacional, por los diferentes casos que se han reportado hasta la fecha, en donde ya se suman lastimosamente 44 personas que han fallecido por esta fatal enfermedad y se registran al menos 72 casos que están siendo investigados para conocer si los mismos padecen de dengue normal o grave, como se le conoce popularmente. De igual manera, COPECO ha iniciado hoy labores de limpieza en diferentes sectores de la capital del país para dar a conocer la importancia de que la ciudadanía pueda impedir que el zancudo transmisor del dengue se expanda en diferentes partes que no han sido afectadas todavía y continuarán, por supuesto, tomando las precauciones del caso necesarias para poder llevar a toda aquella población vulnerable, tanto niños como personas de la tercera edad, para evitar que sean infectados por esta enfermedad. Autoridades de la Secretaría de Salud recomiendan a la población evitar tener queridos de zancudo como aguas estancadas en sus hogares, así como también limpiar aqueos solares baldíos para evitar que el dengue pueda seguir afectando a la población en general. Hasta el momento recordamos que las personas más afectadas por esta enfermedad son los menores de edad y las personas de la tercera edad, por lo que hacemos un llamado también a todas las personas a que puedan tomar cartas en el asunto para evitar el contagio de esta enfermedad. Este es el informe que les podemos brindar en vivo a esta hora de Detoxial, Ponduras. Retorno con ustedes a estudio. Gracias a Efer Guevara, periodista de la red de noticias Salvavisión, por informarnos de lo que está pasando en Honduras con el tema del dengue. Pero ¿cuál es la situación en República Dominicana en cuanto a esta misma enfermedad? Nuestra colega Fanny Luna nos cuenta. Fanny, te escuchamos. Gracias a nuestros compañeros de Hechos El Salvador. Fanny Luna desde Anoticias 7, República Dominicana. Una alerta epidemiológica de casos de dengue se ha desatado en nuestro país. Hacemos comparaciones en casos desde el 2018 hasta la fecha. En el 2018 solo se han reportado 500 casos, mientras que actualmente en el 2019 tenemos 2,689 casos. Si hacemos la comparación en porcentajes, esto es más del 433%. En torno a los fallecimientos hasta el momento, en el 2019 no se ha reportado ninguno, mientras que en el 2018 una persona perdió la vida a causa de dengue. También en esta semana, número 22, hacemos la comparación. Hasta el momento, en el 2019, 198 casos, mientras que en el 2018 solo se reportaron 12 casos. Los niños y adolescentes entre edades de 5 a 17 años hasta el momento son los más vulnerables. Gracias, Fanny Luna, por su reporte desde República Dominicana. Vamos a regresar a El Salvador. El dengue parece que no es la única preocupación en el país. Las autoridades del Hospital San Juan de Dios de San Miguel reportan un aumento de casos de neumonía. 733 casos de neumonía son los que registra el Hospital San Juan de Dios de San Miguel en el periodo desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2019. Una situación que preocupa a las autoridades de este lugar, pues durante ese mismo periodo, en el año 2018, solo se contabilizaba un número de 500 casos, lo que deja en evidencia una alza de 233. En las defunciones también, como hemos tenido más casos, también ha habido incremento de casos graves y el año pasado hubieron 23 fallecidos contra este año que tenemos 41 fallecidos por neumonía. Algunos de los síntomas que presentan las personas que sufren esa enfermedad son dolor en el pecho o al respirar, fatiga, fiebre, transpiración, náuseas, vómitos, diarrea, entre otros, por lo que se recomienda a la población acatar las siguientes recomendaciones. En los niños hay que protegerlos de los cambios de temperatura, hay que evitar que anden descalzos, hay que evitar que anden sin camisita, todavía se ven niños que andan desnuditos, van a las casas. Esto puede provocar este cambio de temperatura, ocasionar trastornos respiratorios. Vale mencionar que en el Hospital San Juan de Adiós de San Miguel, al menos un 70% de los casos de neumonía ha sido detectado en niños menores de 5 años. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM. Así es, vamos a hablar ahora de la crisis migratoria en los países centroamericanos. Esto preocupa a la iglesia anglicana. Los obispos se reunieron en San Salvador para hablar de las soluciones que pueden ofrecer los gobiernos para solventar este problema. La iglesia anglicana de Centroamérica cierra filas ante la crisis migratoria. Sus obispos piden que se solucione este problema humanitario. Critican algunas medidas de los gobiernos del ITSMO y la pasividad ante las muertes de migrantes que cruzan el río Bravo en busca del sueño americano, como el caso de Oscar y su hija Valeria. Respondiendo a las políticas internas de los Estados Unidos, Entonces el gobierno se está alineando a esas políticas y las fronteras se están cerrando. Siento que se están volviendo políticas más duras en nuestro país. La falta de oportunidad, las políticas mal ejecutadas y la crisis en la región aumenta el flujo de migrantes hacia países centroamericanos y Estados Unidos. La presión a la que se someten los gobiernos a cambio de fondos podría ser una bomba de tiempo. Todas esas políticas que se están respondiendo, qué fue lo que sucedió en México en relación a militarizar el proceso de migración por presiones económicas de los Estados Unidos hacia México. Lo mismo está sucediendo en nuestros países, donde esas presiones económicas, esas presiones de la estabilidad política, no necesariamente solo económica, pero política en general, está manejando eso. Lo que han ido es por el problema de persecución. Salieron de Nicaragua hacia, digamos, Estados Unidos, Costa Rica. Piden a las autoridades donde transitan migrantes que garanticen el paso respetando los derechos humanos para que no sean criminalizados. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y un salvadoreño regresó a Estados Unidos tras dos años de haber sido deportado. La historia se la presentamos a continuación. Un padre de dos hijos nacidos en Estados Unidos recibió autorización para regresar al país el lunes, dos años después de ser deportado a El Salvador durante los primeros meses del gobierno de Donald Trump. José Escobar, de 33 años de edad, estaba acompañado por su esposa Rose y sus dos hijos, Walter y Carmen, que volaron a El Salvador en junio para visitarlo. Todos estaban en el país centroamericano cuando se enteraron de que las autoridades migratorias estadounidenses habían aprobado exenciones que le permitían regresar legalmente a Estados Unidos. Escobar dijo que cuando sintió que el avión aterrizaba, pensó, estoy de regreso en casa, de regreso a donde pertenezco. Escobar era un adolescente cuando su familia se estableció en Estados Unidos en 2001, amparada por el estatus de protección temporal, el cual fue concedido a salvadoreños víctimas de terremotos ese año. El y Rose se casaron en 2006, el mismo año en que se enteró que su familia no había presentado los papeles necesarios para que él renovara su visa. Esto significaba que estaba viviendo en Estados Unidos sin autorización, y un juez de inmigración ordenó que fuera deportado ese año. Su esposa es estadounidense. Escobar fue arrestado en 2011, durante el gobierno del presidente Barack Obama, y detenido varios meses. Tras una intensa campaña de cabildeo, fue liberado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en 2012 para que pudiera poner sus asuntos en orden, señaló la agencia el año pasado. En febrero de 2017, poco después de que Trump asumió la presidencia, Escobar fue arrestado durante una cita de rutina con esa agencia. Al mes siguiente, fue deportado a El Salvador. Rosalba Ruiz, Associated Press. En temas internacionales, agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos están buscando en el río Bravo, o río Grande, a una niña de dos años que se encuentra desaparecida. La menor de Brasil cruzaba, pues, hacia Estados Unidos desde México, según un comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La agencia fue alertada sobre la niña desaparecida el lunes por la noche después de que una mujer de Haití fue detenida en la estación de la Patrulla Fronteriza del río. Y el presidente Donald Trump arremetió este miércoles en contra de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos en busca de asilo y, de paso, defendió la labor que realizan los agentes de la Patrulla Fronteriza. En una serie de tweets, el mandatario indicó, y citamos, que si los migrantes no están contentos con las condiciones de los centros de detención, que no vengan todos los problemas resueltos, dijo en medio de la crisis que sufre la frontera sur del país ante la llegada de cientos de miles de inmigrantes. Trump también aseguró que los muchos de estos ilegales tienen mejores condiciones de vida ahora en suelo estadounidense. Y al parecer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha ignorado las denuncias de hacinamiento e insalubridad sobre los centros de detención de inmigrantes y los tweets que veíamos coinciden con la apertura de una investigación contra agentes fronterizos por abusos y violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Los inmigrantes indocumentados vuelven a estar en el centro de la polémica en Estados Unidos, en esta ocasión por ser objeto de burla entre agentes y ex empleados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Según una investigación de la ONG Periodística Propública, las vejaciones las hacían en un grupo de Facebook con más de 9.000 integrantes. Las acusaciones expuestas en esta investigación han provocado la respuesta del jefe del Departamento de Seguridad Nacional del país. En dos tweets, el secretario en funciones, Kevin MacLean, califica estas acciones de perturbadoras, inexcusables e inaceptables y asegura haber solicitado una investigación que tendrá consecuencias sobre quienes se hayan comportado de esta manera. Y ante las críticas que llegan desde dentro del mismo gobierno, la Casa Blanca guarda silencio. Y ante nuestras consultas nos refiere al Departamento de Seguridad Nacional. A su vez, esta agencia nos refiere a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que no nos dio respuesta. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Y centenares de agentes de la Policía Federal se manifestaron este miércoles en Ciudad de México contra la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad impulsada por el Ejecutivo Mexicano que inició recientemente sus operaciones. Cientos de policías federales mexicanos manifestaron este miércoles su rechazo hacia los planes de obligarlos a unirse a la recién formada Guardia Nacional. Los policías en el centro de comando en la delegación Iztapalapa de la capital dicen que su antigüedad, rango y beneficios no se están reconociendo dentro de la Guardia Nacional, diseñada como fuerza de seguridad civil, pero cuya jerarquía es mayoritariamente militar. Hay muchos compañeros de nosotros que han sido humillados, que han sido sobajados y nosotros no queremos eso. Nosotros nada más lo que queremos es que nos respeten nuestra antigüedad porque como al ejército, a la marina sí se les respeta y a nosotros como policías federales no, somos seres humanos y todos nosotros tenemos familia y no nos podemos quedar sin empleo porque todas las familias dependen de nosotros. La comandante de la Guardia Nacional, Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, es una de las pocas líderes de la nueva fuerza que llegó de la Policía Federal y fue empujada por los manifestantes cuando salió a encontrarse con ellos y pedirles que nombraran a representantes para conversar. En remembranza de los ejercicios que han realizado mis compañeras y mis compañeros agradezco de antemano que me permitan dialogar con él, con quien él decida y posteriormente ir con el doctor Durazo. Un representante policial dijo que los manifestantes esperaban la llegada de Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad de México, quien supervisa a la Policía Federal y a la Guardia Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador le ha apostado a la seguridad de la Guardia Nacional, que inicialmente fue formada por la Policía Militar y la Policía Federal, pero también recibió a nuevos reclutas. No se va a despedir a nadie, que van a tener sus mismos sueldos, sus mismas prestaciones, que no se va a obligar a nadie a que pase a otra corporación. El presidente ha sido consistentemente desdeñoso de la Policía Federal, a la que caracteriza como una fuerza de seguridad fallida y les dio a los agentes militares la mayor parte de la responsabilidad de la Guardia Nacional. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y también les contamos que en Europa el volcán Stromboli, en el sur de Italia, ha despertado otra vez de su letargo. Una violenta explosión registrada este miércoles en la isla homónima dejó al menos un muerto y un herido. Según reportaron las autoridades italianas, mientras una columna de humo y cenizas se esparcía varios kilómetros. Stromboli, llamado por algunos el faro del Mediterráneo, es un popular destino vacacional conocido por su afluencia de personas ricas y famosas. Su volcán es uno de los más activos del planeta y ha permanecido en un estado de erupción casi constante desde el año 1932. Vamos a ir a una pausa comercial y le invitamos a usted a que siga con nosotros porque al regresar tenemos más noticias. Muy buenas noches, vamos con los deportes en Noticiero Hechos y vamos a conocer las primeras palabras del presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, Yamil Bukele, y también vamos a hablar de los equipos de la Primera División de Fútbol y por supuesto la actividad de la Sub-23 en el siguiente informe. Selección Sub-23 continúa su preparación y es que realizaron el cuarto entreno del microciclo con miras al eliminatorio preolímpico de la categoría ante su similar de Panamá. Por la tarde, la Azulita sostuvo un duelo amistoso frente a los albos de la alianza, siempre pensando en realizar una digna participación en la eliminatoria. Sí, los tuve a varios, la mayoría en selecciones menores, en Sub-20, Sub-21, y eso pues me ayuda a tener mucho más confianza con ellos, a ser mejor compañero con ellos también y a darme cuenta de cómo es que juegan y cómo nos entendemos mejor. Es lo que todo técnico pide, actitud, mucha confianza también a la hora de jugar, pues mostrarla y agarrar el balón, lo que nos caracteriza siempre. Siempre es complicada la fase ya eliminatoria en selecciones y pues el profesor está haciendo su trabajo, nosotros lo estamos captando muy rápido y eso es bueno y esperamos que ya el día del partido contra Panamá lo podamos poner en práctica. Yamil Bukele, nuevo titular del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador Indes, realizó su primera conferencia de prensa, en la que anunció que desde el 1 de junio está trabajando para mejorar el deporte de El Salvador. Bukele también aseguró que los 120 mil dólares que eran destinados anualmente para los periodistas deportivos serán reorientados para otras áreas del INDES. Y vi la parte que hace parte de la medicina deportiva y de la rehabilitación o la medicina general. Da tristeza ver cómo está todo. No es posible que nuestra tina de hidromasaje no puedan ser utilizada porque no hay agua. Miren cómo estamos. Entonces, al primer segundo, nuestros atletas dan un pie y no tenemos cómo atender a esos soldados. Desde ese momento, todos ustedes saben que yo construí el Plan Nacional Deportivo. Se presentó ante todos los medios de comunicación, ante las federaciones nacionales y ante los atletas. Es un plan que desarrollamos por más de cuatro meses, en jornadas bastante arduas, en poder construir un verdadero plan que rescate lo que hemos perdido año tras año. Los jugadores de Asociación Deportiva Chalatenango ya entrenan bajo las órdenes de Juan Ramón Sánchez. Los duros del norte tienen grandes expectativas para el próximo torneo. Y es que el certamen pasado, el equipo norteño, llegó a cuartos de final, pero fueron eliminados por el municipal limeño. Ahora, con Ramón Sánchez al frente, esperan que la situación cambie para bien. Este grupo de jóvenes que también los veo con mucho interés de querer conseguir cosas importantes a tierna edad. Y yo, pues, igual, ¿verdad? Tal vez no de la edad de ellos, pero sí con las ganas suficientes de poder tratar la manera de poner en práctica un poquito de la experiencia que uno ha adquirido y transmitirle a los muchachos cosas positivas para que al final, pues, podamos estar disfrutando de que Chalatenango está haciendo muy buen trabajo. Lógico que nosotros necesitamos también del apoyo de nuestra afición, que no lo dudo que van a llegar. Quizás no va a haber algo nuevo, sino que va a haber algo diferente, quizás, en cuanto a la forma de trabajar de nosotros. Sin duda, alguna estamos viviendo en épocas de cambio y en el campo laboral también se notan estas expresiones. La integración de varias generaciones en un mismo espacio de trabajo. Pero, ¿cuáles son las dificultades y los retos para generar un buen clima laboral? De esto hablaremos en el tema del día. En el mercado laboral se está generando un interesante movimiento. Cuatro generaciones confluyen en los centros de trabajo. Tras la incorporación, digamos, oficial, a partir del año pasado, de la generación Centennials, que llegaron a los 19 años de edad y están incorporándose a la fuerza de trabajo. Son cuatro generaciones que entre sí tienen grandes diferencias. Baby Boomer y generación X es como un bloque y Millennial y generación Centennial son las generaciones disruptivas, son generaciones ya casi completamente digitales, nacido digitales en el caso de los centennials. Que existe mucho conflicto interno, ya que cada una de las generaciones tienen diferentes expectativas, diferentes motivaciones. Un proceso de largo plazo. No podemos esperar que la forma de pensar que hemos tenido y que es una construcción social fuerte, cambie del día a la noche o de un día para otro. Esto representa un desafío en las empresas para lograr el trabajo en equipo y alcanzar los objetivos y metas. ¿Por qué? El horizonte laboral de un Baby Boomer era, comienzo como cadete y algún día puedo terminar como gerente general. ¿Ok? Para un generación X, después de cinco, seis, siete años de trabajo, uno decía, me voy porque mi ciclo se cumplió. ¿Ok? Esa es una frase de generación X. El horizonte laboral de un millennial son dos años, como mucho, de un centennial menos inclusive. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para conformar equipos de trabajo eficientes, productivos, si la curva de rendimiento de un equipo de trabajo lleva entre cinco y siete años? Revisar el modelo de gestión empresarial, romper paradigmas y la participación de los colaboradores y ejecutivos es clave en la transformación de la nueva cultura empresarial. Pero sobre todo que tiene que tener el apoyo de los ejecutivos y de los directores de las empresas, de los tomadores de decisión. Cuando los tomadores de decisión no creen en el modelo, es muy difícil que el modelo avance efectivamente, por mucho que la gente quiera, que gestión humana proponga. Todos aquellos que formamos parte de la organización somos responsables de generar adecuados climas laborales y ahí creo que el rol de los líderes al interior de la organización es fundamental. Los modelos de administración empresarial están evolucionando. Es una inversión a la que se debe apostar. En general la gente valora esto, que es una inversión que vale la pena, porque eso es cierto, es una inversión, es una inversión de tiempo, es una inversión de energía, porque es muchas veces cambiar paradigmas, dejar estructuras mentales antiguas en donde el jefe tenía todas las respuestas y decía que era lo que se hacía, a entender ahora un modelo diferente en donde el liderazgo esté en todo, en donde no es el jefe el que necesariamente decide qué hacer, sino que construye relaciones entre todos. Es decir, si nosotros queremos buen trato hacia los clientes, los colaboradores deben vivenciar eso. Si queremos que los clientes nos perciban como una empresa enfocada en sus necesidades, los colaboradores deben percibir que también estamos enfocados en sus necesidades. Cuatro generaciones en un mismo espacio laboral es lo que se vive en muchas empresas y el reto es conciliar intereses, aprovechar experiencias y visiones y lograr orientar las fuerzas con trabajo en equipo para lograr las metas y objetivos. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Luis Alberto López. Y en más información, las estrategias y modelos de hacer negocios siguen tomando fuerza a nivel mundial. Una de estas son las que adoptan las empresas en el país y hay una empresa que se sumó a esa estrategia. Nos referimos a Inversiones Bolívar. Jennifer Flores nos amplía la nota. Las empresas B son aquellas que redefinen el sentido del éxito empresarial usando a la fuerza del mercado para dar solución a problemas sociales y ambientales. También son conocidas por ser empresas innovadoras que están creando encadenamientos dinámicos y competitivos para que sus valores éticos se vean reflejados en el mercado. Entendiendo que no se puede ser un empresario exitoso que comienza a llenar la chequera de sus accionistas dejando atrás a la gente o dejando atrás al planeta. De acuerdo a la directora ejecutiva del Sistema B América Central, el modelo trae varios beneficios como el acceso al financiamiento. Cuando hablamos de empresas B, estamos hablando de empresas que generan triple impacto, que tienen además un propósito y que contienen y siguen los estándares más altos en gestión ambiental, en gestión social, en manejo con sus comunidades. Y es que se trata de un concepto que surgió en el año 2006, en Estados Unidos, y que toma cada vez más fuerza entre los emprendedores y empresarios. Ejemplo de ello es Inversiones Bolívar, quien busca generar un impacto positivo a través de sus negocios. En la búsqueda de cómo formalizar ese compromiso, encontramos la Epicorps, que es un movimiento mundial, nos interesó muchísimo, como un medio para lograr nuestros objetivos. El gerente general de Inversiones Bolívar señaló que desde hace 10 años han venido trabajando en prácticas en beneficio de las comunidades. Por esa razón buscaron formalizar estas estrategias con la certificación B. Lo que se busca es encontrar esos mecanismos y tener la conciencia de lograr en esa búsqueda, pues lograr esa forma de hacerlo diferente. Al mismo tiempo, sabe que alcanzar la certificación B es un compromiso para seguir innovando la forma de hacer negocios y mejorar el desempeño con la idea de que más empresas la adopten. Claro que sí, o sea, ya no podemos seguir como vamos, ¿verdad? La empresa privada debe de... Hemos vivido una década donde la empresa privada ha sido enemiga de diferentes públicos, ¿no? Encontrarle, obviamente, pues implica cuestionamiento, implica entender cómo como empresa podemos ir acercándonos a tener prácticas que van a impactar de forma positiva cada vez más. De lograr la certificación, Inversiones Bolívar se convertiría en la empresa constructora pionera en adoptar esta estrategia en el país con un propósito social. Con imágenes de Roberto Martínez, Jennifer Flores para Negocios Hechos. Y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, además de World Vision, realizan en el país el foro Follow Wars, la batalla de las ideas. Esta actividad busca compartir experiencias en el uso de la tecnología con la participación de la ciudadanía. Todas estas prácticas del buen debate, del buen escuchar y del buen consensar. Así que llevamos desde el año 2017 trabajando con los jóvenes que representan a más de 100 municipios, son más de mil, mil cuarenta jóvenes, en su mayoría mujeres. Buscando la manera de construir ciudadanía activa en estos chicos y estas chicas a través de una serie de formaciones que les permiten a ellos identificar cuáles son los problemas centrales que afectan a la niñez. Ya tuvieron un primer producto que es la agenda de la juventud y que ahora vamos a reforzar esos conocimientos con el uso de la tecnología. Y una nueva apuesta para potenciar al distrito Espino de San Salvador se encuentra en construcción. Hablamos de la estación del Casco. El periodista Enrique López nos amplía esta información. Un moderno complejo comercial que promete ser el centro de desarrollo del occidente de la capital ha iniciado su construcción. Se trata de la estación del Casco, ubicado estratégicamente en una de las zonas de mayor crecimiento económico de San Salvador, que de la mano del sector privado, el gobierno central y municipal se convertirá en una atractiva opción para residentes y visitantes del sector. Y pues una muestra de cómo San Salvador avanza, cómo San Salvador se desarrolla, cómo San Salvador progresa y se generan condiciones para que inversionistas nacionales y extranjeros vengan a invertir en nuestra ciudad y vengan a hacer negocios en nuestra ciudad. Son proyectos y son iniciativas positivas que como gobierno las estamos apoyando, las vamos a apoyar. Apostamos por grandes acciones coordinadas entre gobierno, sociedad civil, empresa privada, países amigos, etc. Porque si no empezamos a integrar todas estas dinámicas con la sociedad, no vamos a empezar a ver cambios radicales que necesitamos. El proyecto es desarrollado por Urbánica, división inmobiliaria del Grupo Dueñas, que con el financiamiento del Banco Cuscatlán invertirán 17.5 millones de dólares. El área de construcción supera los 5 mil metros cuadrados y con una propuesta vanguardista ofrecerá a sus visitantes una gran variedad de productos y servicios en áreas de conveniencia, experiencia y bienestar. Durante las obras se generarán más de mil empleos directos e indirectos. Estamos orgullosos del aporte que brindamos a nuestro país con el desarrollo de nuestros proyectos y con la generación de fuentes de trabajo. Este Neighborhood Center se convertirá en una moderna y segura opción para el entretenimiento y las actividades de compra de los consumidores, brindando un nuevo estilo de vida a las familias de la zona más moderna de San Salvador. Como parte del corredor urbano que impulsa la comuna capitalina, se invertirán 180 millones de dólares de fondos públicos y privados en la zona oriental de San Salvador. Este mes vamos a poner la primera piedra del mercado Ula Ula, una inversión de varias decenas de millones de dólares. Se va a iniciar con el Hospital Rosales, también una inversión gubernamental de cerca de 60 millones de dólares. Este mes estamos ya en la última fase de construcción y se va a abrir al público en el mes de agosto del Parque Cucatlán, una inversión de casi 20 millones de dólares entre pública y privada. La estación del casco contará con dos niveles de estacionamiento para 360 vehículos y un sistema completo de monitoreo y seguridad. Es momento de hablar del clima y conocer las proyecciones para las próximas horas, así que saludamos al meteorólogo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Saúl de Lago. Adelante. Muy buenas noches. El pronóstico del tiempo para este día es el siguiente. Hoy lo que estamos observando en el área del Caribe y Centroamérica es el desplazamiento del flujo zonal de componente S, muy acelerado. Está llegando al área centroamericana con velocidad de 40 a 80 kilómetros por hora y por esta razón no vemos nubosidad en desarrollo. Prácticamente toda esta zona está despejada y además de eso está llegando el polvo del Sahara que está limitando la nubosidad y las lluvias. Esta condición se va a mantener durante las próximas 72 horas en la medida que el flujo zonal continúe llegando acelerado y con poca humedad. Para esta noche las temperaturas estarán oscilando entre los 19 y 20 grados centígrados en la mayor parte del territorio nacional. Lo que sí hay que tener cuidado es en el sector costero, ya que hay vientos acelerados entre 40 y 50 kilómetros por hora de componente este, sobre todo en agua profunda. Así que aquellas personas que dedican a la pesca artesanal y deportiva tienen que valorar estas condiciones antes de realizar sus actividades. Y para mañana siempre las temperaturas se mantienen cálidas en una del mediodía con valores cercanos a los 38 grados en la zona oriental, 33 en sectores costeros y 31, 32 en los bajos interiores. Estas son las condiciones atmosféricas para este día y parte del día de mañana. Muy buenas noches. Bien, gracias Saúl de la O por darnos ahí las condiciones atmosféricas que podemos esperar para las próximas horas y también parte del día de mañana. Ahora nos vamos a ir hasta la zona oriental. El río Sapo, ubicado en el departamento de Morazán, podría haberse afectado por diferentes factores. Una situación que preocupa a los habitantes de esta zona de Morazán. El río Sapo es uno de los principales afluentes de El Salvador, ubicado a una distancia de 203 kilómetros de San Salvador. El color verde de sus aguas y la importancia que tiene en esta zona geográfica del país es sin duda un atractivo de muchos turistas. La imagen en blanco y negro de un puma deambulando en los bosques del área natural del río Sapo fue registrada por una cámara trampa la medianoche del 4 de mayo de 2019, quedando documentada por biólogos salvadoreños, la última vez que un puma fue visto en esta zona ocurrió en el año 2002. Este rastro que se puede observar acá es de un cuche de monte y más adelante encontramos unos que son de venado. Estos son los lugares donde duermen los animales o donde también descansan durante el día. Pobladores de la localidad nos cuentan que con frecuencia se pueden observar diferentes especies de animales. Estos bosques que se pueden observar acá es donde se pasean algunas especies de animales. Animales que yo he logrado observar es como el oso hormiguero, venados y cuches de monte. Y te pescuentes que también hay algunos en esta zona. El río Sapo se encuentra en un área de cientos de manzanas de bosque. Esta zona está siendo amenazada por el auge del turismo con surgimientos de negocios turísticos, asentamientos humanos, vías de acceso, mal manejo de los desechos sólidos, así como la tala de árboles, incendios forestales, la pesca y caza. Por ende, el 17 de junio fue presentada la iniciativa Salvemos Río Sapo, una iniciativa que busca proteger el área según sus promotores. Con imágenes de Medardo Chicas, para la Noticia del Pueblo, Benel Castillo. Llegamos al final de esta entrega de Noticiero Hechos. Les agradecemos como todos los días el habernos permitido ingresar a sus hogares para informarles en este día miércoles. Feliz noche. Hasta mañana.